Música Desde que se inició el proyecto de DEA hemos editado distintos material divulgativos como ha sido la construcción de los demostradores experimentales en arquitectura y energía y la implementación de las instalaciones de energía renovable y energía convencional. En este vídeo presentamos lo que ha sido la monitorización y la domótica de dichos demostradores. Todo ello podéis consultarlo en la página web proyectoedea.com y esperamos que sea de vuestro interés. Música Acabamos de ver dos sistemas que son imprescindibles para los estudios de los ensayos que estamos realizando en IDEA. Uno es el sistema de monitorización y otro el sistema de control. El sistema de monitorización lo que nos va a permitir es una visualización del comportamiento energético que ocurre dentro de las viviendas. Por otro lado, el sistema de control nos va a permitir una visualización del comportamiento de las instalaciones que se encuentran dentro de la campa de instalaciones o el demostrador de energía. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que sería el sistema de control. Todos estos sensores que hemos visto que se encuentran instalados dentro de la campa de instalaciones forman parte del sistema de control. La información que nos van a dar estos sensores se traslada a un cuadro de control integrado de todas estas señales. Desde este cuadro, esta información que obtenemos a través de los sensores, la derivamos a un PC de gestión. Desde los puestos de trabajo ubicados en este servicio de arquitectura y control de calidad, podremos acceder de forma remota a este PC de gestión. Con esta herramienta que ha sido creada para el sistema de control, podremos tener en tiempo real una visualización de alarmas y funcionamiento de las instalaciones. Además de poder realizar el paro y marcha de las mismas. Si os parece, nos vamos a acercar a este sistema de control. Como podemos ver, en este sistema de control accedemos a una pantalla en la que tenemos desplegada una serie de pestañas que nos van a dar acceso a cada una de las instalaciones o equipos que vamos a controlar. Una de ellas, por ejemplo, engloba lo que serían las estrategias activas. Otra, la atracción meteorológica. Otra, una serie de estrategias pasivas que en este caso versan sobre la apertura y cierre de persianas. Y en otro, una cosa fundamental para lo que sería el control de las instalaciones, que son los consumos o energías de las mismas. Si accedemos, por ejemplo, a la pestaña de estrategias, veremos todas las instalaciones que actualmente se encuentran disponibles en lo que sería la campa de instalaciones. Estas estrategias van a ser fundamentales y prescindibles para la realización de los ensayos. Vamos a meternos en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la instalación de energía solar térmica. Si accedemos a la instalación de energía solar térmica, veremos lo que está ocurriendo en este momento para dicha instalación. Vemos que está circulando un fluido desde los paneles hacia el primer intercambiador. Y desde ese intercambiador se trasladaría a lo que sería el depósito de acumulación. Vemos en esta pantalla una serie de sondas, que en este caso son las sondas de temperatura de inmersión, que antes han sido aplicadas. Son estas bombas de circulación, sondas de presión, que nos van a dar una lectura de lo que está ocurriendo en este instante en dicha instalación. Por ejemplo, vemos que esta sonda de presión nos está dando una señal de alarma que nos indica que la presión es excesiva en este circuito cerrado. Desde esta pantalla podremos realizar un control efectivo sobre dicha instalación. Por ejemplo, bajando la consignada del aerotermo, que en este caso está fijada a 130 grados, podremos bajarla a 90 grados para que el fluido circule por el aerotermo y refrigere este agua caliente. Como vemos, ha cambiado el fluido pasando ahora mismo por el aerotermo para refrigerarlo. De forma que con este procedimiento bajaremos lo que sería la presión en este circuito cerrado de energía solar térmica. Por tanto, estamos actuando para controlar lo que sería esta instalación. Podremos acceder a cualquier otra instalación que tenemos allí disponible, como por ejemplo, la bomba de calor. Si nos vamos a la bomba de calor experimental, que ha sido una de las instalaciones clave en los primeros ensayos que hemos realizado, podremos realizar la activación de dicha instalación. Si nos metemos en esta pestaña de control, veremos que podemos pasar de un estado inactivo a un estado activo. Y empezará a fluir, como acabamos de ver, todo el circuito para ponerse en marcha. Bien, todo este calor que acabamos de poner en marcha en esta instalación de la bomba de calor experimental, tenemos que derivarla a una unidad terminal. Desde la anterior pantalla, que habíamos visto de estrategias, tenemos en el lado derecho de la mera misma, todas las unidades terminales que tenemos disponibles para la realización de los ensayos. Al haber puesto lo que sería la bomba de calor experimental, tenemos que tratar con una unidad terminal en la casa experimental o vivienda experimental. En este caso, vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que sería el fan coil de la planta primera, por ejemplo, o de la planta baja. Si clicamos sobre el fan coil de la planta baja, vemos que actualmente ya se encuentra activo, pero no está en funcionamiento. Si clicamos sobre esta pestaña de control, podemos ponerle una velocidad media a lo que sería el ventilador de este fan coil y veremos cómo empezará a fluir, ahora mismo el circuito, para proporcionar la temperatura de esta consigna que le hemos fijado dentro de la vivienda y que en este momento está establecida en 24 grados centígrados. Nosotros podemos marcarle el horario y la temperatura que queremos fijar para cada unidad terminal. Así, desde esta pestaña de ella, por ejemplo, podemos marcarle un horario semanal de funcionamiento de la instalación. Por ejemplo, poniendo la temperatura que queramos de 26 grados centígrados y un periodo de tiempo para que queremos que esta instalación funcione a esta temperatura de consigna marcada. Ahora mismo, con esto que acabamos de hacer, ya hemos programado que esta instalación funcione desde el martes hasta el viernes a la temperatura de 26 grados centígrados. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a lo que sería otra de las pestañitas que tenemos en esta pantalla inicial, que serían las energías. En esta pestaña lo que vamos a ver son los consumos energéticos o la energía que gastan cada una de las instalaciones que tenemos allí presentes, lo cual será fundamental para poder evaluar la eficiencia a través de los top-cop de dichas instalaciones. En esta pantalla simplemente nos mostraría la temperatura de discusión y caudal del agua energética, en este caso agua caliente, y los kilovatios eléctricos consumidos por dicha instalación. Gracias a los kilovatios térmicos que nos tendrán dado por la temperatura y el caudal del agua caliente y a los kilovatios eléctricos de los consumos que tengan los equipos eléctricos por dicha instalación, podremos obtener un COP o una eficiencia de dicha instalación. Por último, en esta pantalla inicial, podremos tener datos de las condiciones meteorológicas externas, que son fundamentales para todo el estudio y ensayo que estamos realizando. En la misma nos podemos encontrar con los datos que nos ofrece el anemómetro, que nos dará datos de la dirección y velocidad del viento que se encuentran actualmente en esa ubicación, en Cáceres, datos de temperatura y humedad exterior, como podemos ver en esta pestañita, y datos también de la radiación solar incidente en este momento. Hoy, como vemos, día soleado, tenemos una radiación en torno a 60 vatios por metro cuadrado. Y bueno, como hemos explicado, todo esto nos va a ser para realizar un control efectivo sobre las instalaciones que se encuentran presentes en la campa. A continuación, os vamos a hacer una demostración del sistema de monitorización que tenemos integrado dentro del proyecto IDEA. Este sistema podéis visitarlo a través de la página web del proyecto, edea.gobes.es, y en él podéis consultar todo lo que hacemos día a día, tanto los ensayos como la situación actual del edificio. Este sistema de monitorización nos sirve para evaluar y para tener los datos oportunos de los diferentes ensayos que estamos realizando y que realizaremos en un futuro con las instalaciones que han explicado mis compañeros. Actualmente, tenemos bastantes resultados ya recopilados dentro de la página acerca de los diferentes ensayos que se han realizado durante este invierno. Muchos de estos ensayos hablan de cosas tan interesantes como cuándo abrir la presión en casa, o cómo mejorar el rendimiento de nuestra bomba de calor, o qué funcionamiento tiene exactamente en Extremadura una caldera de biomasa. Estos resultados se pueden analizar en la página, tanto de manera simplificada, dentro de los datos generales que existen, como de una manera más específica, a través de diferentes descargables y gráficas que pueden completar la experiencia para el usuario más avanzado. Recientemente, hemos actualizado nuestra web proyectoedea.com para incluir todas las novedades que tenemos en el sistema de monitorización y telegestión. En el apartado que aparece en el análisis de datos, dentro del inicio, podemos ver que existen cuatro nuevos elementos, cuatro nuevas pestañas, donde aparecen todos los datos relativos a todas las instalaciones y el control que ha explicado mi compañero. Y también existe todo el sistema de monitorización que tenemos en el proyecto. Para registrarnos dentro de la web, podemos hacerlo de manera automática, simplemente incluyendo en el usuario y la contraseña la palabra IDEA, IDEA en mayúsculas, como el nombre del proyecto. De esta manera, podemos entrar a la herramienta, pero solamente a nivel de usuario sin privilegio, usuario básico. A través de este usuario, podemos visualizar todos los datos que están ocurriendo en tiempo real, tanto en la vivienda experimental como en la vivienda patrón, en las diferentes plantas. La única diferencia que hay entre el usuario básico y el usuario avanzado es la descarga de estos datos para la posterior análisis e investigación. Si algún usuario quisiera obtener estos datos, simplemente tendría que ponerse en contacto con el equipo de coordinación del proyecto para poder realizarle una cuenta de usuario avanzado. Una vez que estamos dentro de la herramienta, para poder visualizar todas las sondas y todos los datos que nos da el equipo de monitorización, podemos ver que existen varios elementos según la vivienda y según el recinto. En la vivienda experimental, que siempre se sitúa a la izquierda, existe mayor cantidad de sondas que en la vivienda patrón. Esto es debido a que en la vivienda experimental, además de tomarse los datos de la temperatura, la humedad, CO2, consumo eléctrico y radiación, además se tiene en cuenta también la certificación o lo que sea lo mismo, la calidad de la temperatura que tenemos en cada una de las habitaciones. Esto no ocurre así como en la vivienda patrón, que simplemente sirve de referencia respecto a los ensayos que están realizando. Otro elemento interesante de la herramienta de monitorización es el tema de la gráfica. Una vez que entramos en alguno de las sondas que tenemos repartidas por toda la vivienda, podemos acceder al histórico de este valor que ha tenido a lo largo del tiempo. Tenemos un valor de calendario, un elemento de calendario, arriba a la izquierda que nos permite desplazarnos por cada uno de los días y además podemos incluir en la gráfica de las sondas que estamos analizando cualquier otra sonda, bien sea de la vivienda patrón o de la vivienda experimental. De esta manera podremos analizar, por ejemplo, las temperaturas de diferentes habitaciones a la vez. Para conocer exactamente qué ha ocurrido en cada dos días que estamos analizando, tendremos que ver los ensayos que están realizando en este momento en el apartado de noticias o en el apartado de experimentos dentro de la página web. Por último, también tenemos diferentes listados o diferentes datos, tanto anuales como mensuales como diarios, de cada uno de los elementos que estamos analizando. Además del sistema de monitorización, dentro del análisis de datos en la página web, tenemos los datos de control energético y de estación meteorológica. Dentro de los datos de control energético, podemos consultar en tiempo real el consumo que está teniendo cada una de las instalaciones del proyecto y ver si está en funcionamiento o apagada, si está dando más rendimiento o menos. Dentro de las que tenemos actualmente, podemos destacar la bomba de calor experimental, que como veis, está en funcionamiento, y la estación solar térmica, que también está en funcionamiento. Además del control energético, podemos consultar en tiempo real la estación meteorológica. También nos da los datos que tenemos en tiempo real, tanto de temperatura y humedad, piranómetro y pie de geómetro, la velocidad del viento y su dirección. Así, podemos tener un vistazo global de cómo está el edificio desde nuestra casa y desde cualquier tipo de usuario. Después de todo este recorrido, invitamos a que todos los usuarios interesados en el ahorro de energía en casa, consulten nuestra página web para estar informados de todos los ensayos y de los resultados que vamos obteniendo en el proyecto IDEA. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!